Ok, entonces buenas tardes a todas las que se conectaron, para las que no me conocen mi nombre es Adasa Dorfman, soy colombiana, vivo en Estados Unidos ya hace nueve años, soy mamá, esposa y hace un año decidí compartir los aceites de doTERRA con muchas más personas. Llevo ya usando los productos desde el 2020, o sea ya van a ser tres años este año, inicié por unos problemas de salud de mis hijos y la verdad al ver tantos resultados decidí compartirlos con muchas, al inicio eran muchas mamás, ahorita lo comparto con todo el mundo. Ok, entonces acá les voy a explicar un poquito lo que es el programa de recompensas por lealtad, para las personas que son nuevas van a escuchar mucho este término, el LRP si ya hicieron su pedido de LRP, programas de recompensas por lealtad, si no entienden porfis me van interrumpiendo porque esto es algo muy importante que todos lo entiendan, es algo que les va a dar muchos beneficios si ustedes tienen una membresía. Entonces, ¿qué es el LRP? Entonces, es un programa conocido comúnmente como LRP, en inglés significa Loyalty Rewards Program, es un programa gratuito donde doTERRA premia a sus clientes frecuentes con puntos y productos gratis cada mes, es decir, yo les voy a explicar todo paso a paso, ustedes lo van a ver, dónde lo van a encontrar, cómo van a, todo lo que les voy a ir explicando lo van a ver, voy a hacerlo muy dinámico. Entonces, básicamente son puntos que doTERRA les va a dar, si ustedes son clientes que se ven comprando frecuentemente productos, mensualmente productos, es algo que se les recomienda que participen, es un programa donde ustedes van a recibir puntos que más adelante los van a poder canquear por productos gratis. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando ustedes hacen por primera vez una orden, o si ustedes ya hicieron una orden, pero hicieron una orden regular, es decir, una orden normal, ustedes la van a hacer acá. ¿Qué pasa con esta orden regular? Esta orden regular no les va a dar ninguna clase de beneficios. Esta clase es como que, esta orden es como que ustedes fueron a una tienda, compraron algo y chao, chao, se fueron. Entonces, ¿qué pasa si ustedes se ven comprando productos mensuales con doTERRA? Ustedes van a querer abrir una plantilla de autoenvío o una plantilla de LRP. Así es como la van a ver cuando ustedes hacen su compra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Cada vez que ustedes hacen acá, hacen crear una plantilla de autoenvío, ustedes les van a salir unos pasos. Yo les voy a mostrar todos los pasos que van a salir. Ustedes van a escoger una fecha en la que esos pedidos van a salir mensualmente. Entonces, digamos, por ejemplo, a mí me gusta hacer mis pedidos antes del 15 siempre porque ustedes también van a recibir unos beneficios si hacen compras antes del 15. También les voy a explicar eso más adelante. Pero entonces, cada mes ustedes pueden escoger qué fecha quieren. Si quieren hacer sus pedidos cada 10, cada 9, pero tienen que recordar que si el pedido lo hacen para el 10 de cada mes, para el 9, o sea, el día anterior, ustedes tienen que tener su carrito ya preparado con los productos que ustedes necesitan. Si por algún motivo a ustedes se les olvidó, digamos, en este mes ustedes compraron una lavanda, una menta y un limón, y al siguiente mes se les olvidó cambiar el carrito, van a recibir el mismo pedido. Entonces, tienen que acordarse para cuándo pusieron la fecha y preparar ese carrito el día anterior. Todos los meses doTERRA te envía automáticamente los productos que agregaste en esa plantilla. Entonces, eso es lo que les estoy explicando. Si ustedes pusieron menta, lavanda y limón este mes para el 15 de septiembre, el 14 de octubre a las 12 de la noche se les va a procesar la orden con menta, lavanda y limón. Es decir, que para el 14 en el día, durante el día, ustedes tienen que tener su carrito, tienen que volver a entrar y modificarlo, poner los productos que ustedes necesitan. Y el 15 a la medianoche esa orden se va a procesar. Entonces, tienen que recordarlo. Acá dice, puedes cambiar los productos cada mes hasta el día antes de la fecha de corte. Vuelvo a lo mismo. Si ustedes hacen que su plantilla, su orden de autoenvío sea cada 14, cada 15, entonces, tienen hasta la fecha anterior, vuelvo, hasta el 14, tienen que volver, agregar y siempre acomodar los productos que ustedes quieren porque el 15 a la medianoche esos productos se van a procesar. La compra mínima para pertenecer al programa es un PB. Los PB son puntos que se le asignan a los productos de doTERRA. Si ustedes se dan cuenta, cuando entran a la página, perdón, cada producto tiene un PB que significa valor del producto. Significa, acá está, si lo ven acá en este que dice eucalipto, dice 21 PB. Cada producto de doTERRA, cada aceite, cada crema, cada producto tiene un PB que es un valor de producto. Entonces, si ustedes quieren pertenecer a este programa de recompensas por lealtad, lo mínimo que deben comprar o agregar a ese carrito siempre es un PB, es decir, cualquier producto, cualquier producto. Luego dice, pertenecer al programa no cuesta nada y puede salir en cualquier momento llamando al Customer Service. Es decir, que si ustedes quieren iniciar, probar, de pronto me gusta por dos, tres meses y no les gustó, lo pueden cancelar. Simplemente llaman. Acá en Estados Unidos lo pueden hacer por chat. Hay un chat como en vivo y ustedes ponen quiero cancelarlo y se les cancela. O sea, no hay ningún problema, es súper sencillo. Acá, ¿cómo se hace? Entonces, ustedes son completamente nuevos, nunca han hecho una orden aparte de su kit de inscripción, supongo yo, porque ya todas las que están acá debieron haber tenido por lo menos una orden, que fue el kit de inscripción. Entonces, luego, ¿qué pasa? Luego, cuando entran, van a hacer, ahorita les voy a mostrar todo muy dinámico en una página, pero entonces cuando entran, van a hacer una orden de autoenvío y van a hacer clic en donde dice crear una nueva plantilla de autoenvío LRP. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente les va a salir esta pantalla, este pantallazo, que es donde ustedes van a escoger la fecha en donde ustedes quieren que el producto se les sea enviado, los productos en la orden que se les sea enviado. Entonces, también, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, acá hay dos colores, unos que son como morado claro y uno como más oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen una orden antes del 15 de cada mes, antes del 15 de cada mes, usted acá dice, mire, ustedes pueden recibir y que el pedido sea como mínimo 125 puntos, ustedes van a recibir completamente gratis un producto del mes, un aceite, una crema, en cada mercado es completamente diferente, pero eso significa que al año ustedes van a recibir 12 productos completamente gratis y hacen una orden de 125 y lo hacen antes del 15 de cada mes. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo me inscribía, me gustaban los aceites, yo los quería tener todos. Entonces, eso es una buena opción para que ustedes también reciban aceites que muchas veces no tienen. Muchas veces regalan aceites que son por tiempo limitado, son ofertas que no pueden encontrar en el mercado. Entonces, es una buena opción para que empiecen a crear su colección de aceites. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el 15 de cada mes, ustedes tienen la opción de hacer su pedido con 125 puntos y recibir el aceite completamente gratis. Si quieren hacer la orden después del 15, también se puede, pero ¿qué pasa? Ya no van a recibir ese aceite completamente gratis. O sea, ustedes pueden pedir la orden cuando quieran, pero antes del 15 pueden recibir un aceite extra gratis y ya después ya no. Hay ciertos días, como por ejemplo, acaban el primero, el 15, el 14, que son días que ya no se hacen envíos. O sea, entre los que están ahí son las opciones que hay. Y luego ya ustedes empiezan a ver cómo crear su plantilla. O sea, ya empiezan a agregar productos a la plantilla, al carrito. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, acá yo agregué, eso es un ejemplo, agregué, acá hay dos aceites de incienso, ¿no? Entonces, acá el incienso, por ejemplo, si ustedes ven acá, dice tiene 69 puntos. BP es el mismo PB. Esta es una plantilla de Colombia, entonces, bueno, 69 puntos. Entonces, yo agregué acá dos inciensos. Entonces, equivale a 138 PBs en general. O sea, dos inciensos. 138, ¿qué pasa con ese incienso? Ese incienso, que como es más de 125 puntos, y yo creé esta plantilla antes del 15, ustedes les van a regalar el producto del mes. O sea, si ven acá, dicen, van a recibir el aceite del mes, va a ser completamente gratis, no tienen que pagar por él. Dice promoción. Aparte de todo, esta es una plantilla de una persona que tiene su membresía y que tiene que renovar su membresía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos inscribimos con doTERRA, a nosotros nos regalan o pagamos, dependiendo de cómo se hayan inscrito, ustedes tienen una membresía por un año. Esa membresía, después de un año, es completamente opcional si ustedes la quieren renovar o no la quieren renovar. Cuando ustedes la renuevan, es más barata, es más económica que el precio inicial, si ustedes la pagaron. Y si ustedes la quieren renovar, a ustedes les van a regalar un aceite de menta de 15 mililitros completamente gratis. Eso es para todos los mercados. Para todos los mercados, ustedes renuevan su membresía y reciben una menta gratis. Entonces, esta persona hizo dos inciensos, que es más de 125, va a recibir el producto del mes, que es completamente gratis. Va a recibir la menta porque va a renovar su membresía. Y esta fue una promoción que había en Colombia, también les está regalando una naranja silvestre. Entonces, siempre es bueno que miren los PBs, no vean el precio que ustedes van a pagar, sino los PBs, porque muchas de las promociones dependen del PB, no del precio. Entonces, siempre tienen que estar muy pendientes de eso. Entonces, acá ya pueden ver los totales. Entonces, siguiente. Eso ustedes lo van a ver y es importante que lo conozcan. Eso lo van a ver cada vez que vayan a hacer su pago. Entonces, ¿qué pasa? Este que dice acá, el total, este total es el precio en la moneda en la que ustedes encuentren. Dólares, euros, pesos, cheques, lo que sea. Ese es el precio que ustedes van a pagar con la moneda. Ahora, esto acá son los PBs. Estos PBs son los que ustedes siempre tienen que ver cuando hay promociones, cuando quieren tener algo gratis, cuando hay un aceite del mes, cuando dicen con 200 PB van a recibir tres aceites gratis. Entonces, tienen que ver acá el PB. Y luego, acá dice puntos de vuelta que van a recibir. Les voy a explicar más adelante, pero básicamente cuando ustedes inician y abren su programa de recompensas por lealtad, Doterra, aparte de todo, les va a regalar mensual, les va a devolver por su compra. Les va a devolver, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Acá. Les va a devolver el 10% de los PBs que ustedes hayan comprado del primero al tercer mes. Es decir, que si ustedes hicieron una compra de 100 puntos, 100 PB, ustedes van a recibir de vuelta 10 PB. Del cuarto al quinto mes van a recibir 15% de los PB de los puntos que hayan comprado. Es decir, que si hicieron una compra de 100, van a recibir 15 PB de vuelta. Al final del año, o sea, ya estos de 4 a 6, de 7 a 9 van a recibir 20%, luego 25 y a final del año, cuando ya ustedes son un año, ya llevan un año como miembros, van a recibir el 30% de vuelta. Es decir, que si ustedes hacen una compra de 100 PB, ustedes van a recibir 30 puntos de vuelta, que acá, por ejemplo, en Estados Unidos son como 30 dólares de vuelta, ¿no? Entonces, la verdad que es muy generoso porque les están devolviendo bastante. O sea, acá no hay ninguna como empresa, tienda, que a ustedes les devuelvan tanto porcentaje de vuelta. Acá hay una empresa que se llama Costco. Ese Costco le da uno de vuelta al año 2%. Target creo que acá nos da hasta el 5%. O sea, nadie nos da 30% de vuelta solo por comprar productos. Entonces, me devuelvo acá. Entonces, esta persona es una persona nueva que hizo 146 puntos su primera orden. Entonces, está recibiendo el 10%, que son 14.6. Y si esta persona, después de un año, o sea, esta persona, digamos, ya llevaba un año y está fuera de su compra, recibiría, digamos, 30%, sería 43.8 puntos de vuelta. O sea, estaría recibiendo casi 43, casi 44 dólares de vuelta que los puede utilizar en productos completamente gratis. Entonces, ¿cómo te premia a ti, Doterra? Entonces, el pedido mínimo mensual de recompensas por lealtad es 50 puntos para aumentar. O sea, para que a ustedes los vayan, les aumente de 10 a 15, a 20, a 25, tienen que hacer un pedido mínimo de 50 PB, que es aproximadamente 50 dólares. Los pedidos con un mínimo de un PB mantendrán el nivel de recompensa por lealtad y los puntos acumulados anteriormente. Es decir, si ustedes el siguiente mes no quieren hacer un pedido de 50 puntos, no pudieron, no tienen el dinero o el problema que sea, pueden hacer un pedido de un punto. O sea, es decir, cualquier producto y pueden seguir en el programa de recompensas por lealtad. Lo único que ustedes no pueden hacer es dejar el carro completamente vacío, el carrito. Porque en el momento en que ustedes cancelen su LRP, pierden todo. Pierden los puntos, pierden el porcentaje de vuelta, pierden absolutamente todo. Pero con un punto que ustedes compren, cualquier producto, ustedes pueden seguir en el programa de recompensas por lealtad. Luego dice, los puntos de recompensa caducan a los 12 meses de la fecha de emisión. Hay muchas personas que hacen su programa de recompensa por lealtad y olvidan que están acumulando puntos. Y cuando se dan cuenta, tienen 300, 400 puntos. Me ha pasado ya que mucha gente tiene un montón de puntos ahí, que son como 300 dólares y ustedes no necesitan hacer un pedido de 300, 400 dólares al mes. O sea, pueden hacerlo mensual. Pero lo único que tienen que sí es recordar que tienen unos puntos guardados porque a los 12 meses esos puntos se caducan, se les quitan. Entonces, es bueno porque obviamente nadie quiere perder esos puntos que pueden cambiarlos por productos. Si tu compra es mayor a 125 puntos, doTERRA te regala el producto gratis de ese mes. Entonces, como ya les conté, 125 puntos antes del 15 de cada mes. En todos los mercados, doTERRA regala un producto gratis. Un aceite, un suplemento, lo que sea, pero siempre van a recibir algo gratis y hacen un pedido de 125, lo cual yo siempre recomiendo porque están recibiendo al año, como ya les dije, 12 productos completamente gratis. Esto ya se los expliqué. Es básicamente los porcentajes que ustedes están recibiendo de vuelta. Luego de que ustedes tengan acumulado cierta cantidad de puntos, ustedes ya tienen varios meses acumulando puntos, ¿cómo los cambio? Entonces, básicamente lo que pasa es que ustedes van a ir a su tablita, o sea, van a ir a su carrito, y cuando ya van a procesar su pedido, les va a salir algo así. Este es un screenshot de Colombia, pero en todos los mercados sale muy parecido. No, este es de Europa, perdón. Pero sale muy parecido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, acá yo puse el diarropón, puse el X, la naranja y el producto del mes. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ir, por ejemplo, acá, dice, por ejemplo, si es usar los puntos. Entonces, ¿dónde les dé la opción? Porque muchas veces, digamos, creo que es en específico esta cuenta, no tenía muchos puntos de vuelta. Entonces, tiene que ver la cantidad de puntos que tengan para poder cambiar. Es decir, por ejemplo, para cambiar este aceite necesitan 14.50. Entonces, si yo tengo 20 puntos acumulados, los puedo cambiar, porque solo necesito 14.50. Si yo tengo, por ejemplo, acá 40 puntos acumulados, acá podría cambiar el Rx. Pero como no los tengo, no me sale la opción. Por eso dice, no aplica. Si yo tuviera acá 150 puntos acumulados, acá me daría también la opción de cambiar por el diarropón. Pero como no los tengo, me va a dar la opción de solo los productos que yo tenga. Y si yo tengo, por ejemplo, yo qué sé, 300 puntos acumulados, me daría la opción de cambiar todos los productos, porque, pues, alcanzaría a cambiarlos. Entonces, dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes tengan acumulados, van a poder canjearlo por productos completamente gratis. Eso es a la salida. Cuando ustedes ya están en el carrito, acá les va a salir seleccionar y ustedes los pueden cambiar. Eso es una tablita que resume básicamente todo el programa de recompensas por lealtad para todas las personas que son miembros de Oterra. Entonces, con un punto, se van a mantener puntos de recompensa por lealtad. Las personas que van a ganar de 1, del 10 al 30% en aumento de precios, si hacen un pedido de 50 puntos, obviamente, ahí es cuando van a aumentar del 10, el 20 hasta el 30% en un año. Para recibir comisiones, ingresos, tienen que tener un mínimo, un pedido mínimo de 100 puntos. Esto aplica solo a las personas que empezaron a hacer el negocio o que quieren compartir productos con otro o que simplemente no quieren hacer el negocio. También puede hacer así. Pero quiero que mis productos me los pague las comisiones. Entonces, ustedes pueden compartir productos. Pero la única condición que Oterra les pide para pagarle a ustedes las comisiones es que hagan un pedido mínimo de 100 puntos. Entonces, cuando ustedes hacen un pedido de 100, pueden recibir ingresos, pueden recibir comisiones. Y cuando hacen un pedido de 125 puntos, aparte de todo lo que ya les dije, los programas, las comisiones, el aumento de puntos, también van a recibir un producto completamente gratis. Estos pedidos se tienen que hacer con 125 y tienen que ser antes del 15 de cada mes. No sé si hasta acá alguien tenga preguntas. Un momento, les voy a explicar otra cosa. Como me salgo de acá. Stop sharing. Acá. No sé si Lenny, tienes hasta acá alguna pregunta. O alguien que sea nuevo. Acá. Comprar cuenta. No sé si están todavía por ahí. Si están, no están. ¿Se durmieron? Quiero mostrarles ahorita, quiero mostrarles en vivo cómo se hace la, cómo se hace la, creo que es acá, cómo se hace la, el pedido. Esta es la cuenta, sí. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Te escucho, te escucho. Ahí ven, ven, ven otra vez mi pantalla. No, creo que no sé qué dice. Ya, ahora sí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, Eddie está. Está, muy bien. Bien. Ok, les voy a mostrar acá. Esta es una cuenta de alguien que no tiene abierta su, su, que es su programa de recompensas por la entrada. Entonces, voy a mostrar cómo se ve en vivo y en directo. Entonces, ustedes abren su cuenta, abren, acá se ve la, la página. Luego van a ir a cuenta y van a ir a órdenes de autoenvío. Entonces, como les dije, acá les va a salir tus pedidos de libertad, crear un nuevo LRP. Ahí van a hacer clic y acá, pues estamos ahorita en septiembre. Si estuviéramos antes, o sea, antes del 15, les daría la opción para también recibir el producto gratis. Entonces, digamos, ustedes lo quieren hacer para el, yo qué sé, para el 25. La otra semana, el martes, ustedes oprimen el 25. Ya saben que si fuera, digamos, hoy primero de septiembre, esto estaría en otro color y les daría la opción de recibir el producto del mes completamente gratis, pero porque ya estamos en 19, no se puede. Entonces, el 25 del mes y luego ponemos acá guardar y hacer compras, ¿cierto? Y luego ya ponemos, estamos haciendo una cuenta, luego ya acá, ustedes van a ver, por ejemplo, siempre pongamos acá, digamos, incienso, que siempre es como uno de los pebes grandes, digamos, lo agregan, digamos, agreguen acá dos, agregar al carrito y acá, cuando ustedes van a la cuenta, revisar la orden, acá. Entonces, acá es donde ustedes van a ver. Acá en Estados Unidos, cuando ustedes hacen un pedido mínimo de 100 puntos, el envío es totalmente gratis, entonces acá les muestra, envío totalmente gratis. Si ustedes tuvieran puntos, esta es una persona que no tiene puntos, pero miren, acá les va a decir puntos de recompensa restantes, es decir, los puntos que la persona ha acumulado, les va a salir acá y si ustedes tuvieran, digamos, en este caso, puntos para cambiar, digamos, por lo menos 73 puntos, podrían cambiar uno de los inciensos completamente gratis, pero como es la primera vez, no lo puede hacer. Acá es donde van a ver como ya la tablita final, entonces les va a decir 156 dólares es lo que vale, pues, los dos aceites. Luego, estos son los pebes que están comprando y esto es lo que va a recibir de puntos de vuelta porque son solamente el 10% y estos puntos, cuando los va a ver acá en su página, los va a ver el siguiente mes hasta el 15 del siguiente mes, o sea, el 15 de cada mes, el siguiente mes, es cuando van a poder ver que ustedes tienen puntos acá acumulados. Entonces, no es que el primero y vayan y digan, no, no me dieron los puntos, no tienen que esperar hasta el 15 del siguiente mes para poder ver sus puntos acumulados. Entonces, luego ya ustedes le ponen guardar y procesar hasta el 15 de septiembre, hay mucha gente que quiere, digamos, procesarlo hoy mismo, lo pueden procesar hoy mismo y así es como se hace una orden de LRP, de recompensas por lealtad. Es algo que yo siempre recomiendo, es algo que si ustedes ven que están comprando mensualmente, ya voy a cancelar, si están comprando mensualmente se los recomiendo, van a recibir puntos de vuelta, van a recibir productos de vuelta y van a sacar el mayor provecho a su membresía. Entonces, no sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta, voy a dejar de compartir, de grabar. aquí está.